Un abrazo, nos despide con una canción. Hay una canción que les quiero brindar a todos ustedes, y les platico un poquito la historia de esta canción. Alguna vez me reúno con un amigo, un amigo compositor, el maestro Raúl Martel. Me reúno con él a comer, platicamos planes, platicamos ideas, platicamos proyectos. En algún momento de la plática surge el, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya no estoy en tiempo de hacerlo. Ya se me fueron los años, ya hay otras cosas, otras prioridades, difícilmente lo voy a poder hacer. Él me lo recriminó y me dijo, estás mal, piénsalo bien. Se fue, nos vemos, eso fue más o menos un miércoles, y ese miércoles, el siguiente jueves, el siguiente día, me llama y me dice, te tengo una sorpresa ahora que nos veamos el sábado, nos vemos los sábados para cantar algunas canciones, hacer algunos ensayos, y te voy a llevar una sorpresa. Y fue una agradable sorpresa porque compuso una canción que me comenta que fue hecha a raíz de la plática que tuvimos en esa comida. y me dice, esta es tu canción, escúchalo. Gran sorpresa, y ahora yo quiero brindárselas a ustedes. Escúchalo. ¡Bravo! 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 Déjate de cosas, ya estás viejo Cuenta tus memorias al azar Y vienen a pedirme un buen consejo Y este buen consejo quiero dar Mi alma no tiene ganas que aducinar No hay día que no despierte para cantar Las nubes tienen en mi coberto No hay mis taseos Merezco también el cielo Poder tocar La vida que me ha marcado en un topino La suerte sigue dormiendo en mi corazón El fuego que llevo dentro Tira para la noche No hay agua que mis taseos pueda sanción No hay agua que no "-o o 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 ¡o o o o o o o o o o! ¡Gracias! ¡Gracias!